Defensorías de Iberoamérica debaten en Panamá durante el XXII Congreso de la FIO. Torturas y encubrimiento en caso Ayotzinapa, señala informe de Naciones Unidas. Detenciones arbitrarias, principales quejas ante la CNDH México. Asesinan a concejala y activista de los derechos humanos brasileña. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. TANIA SERRANO Buen día, soy Tania Serrano. Les comparto la información más destacada en materia de derecho humanista. En la ciudad de Panamá inició formalmente el XXII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman con la participación de la ministra de Gobierno de este país, María Luisa Romero, la presidenta de FIO, Iris Miriam Ruiz Clás y el defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero. En este foro se trata como tema principal el Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030, el rol de los defensores del pueblo. En el foro iberoamericano se llevan a cabo también reuniones de las redes temáticas de Defensoría de Mujer, Niñez y Adolescencia, Migración y Trata y la Red de Comunicadores. Para el segundo día de trabajo del Congreso de la FIO se abordarán temas como el Pacto Global sobre Migración, el Pacto Mundial para los Refugiados, Control Migratorio, Detención de Migrantes y Refugiados y Derechos Humanos. Hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014, se le habría detenido arbitrariamente y torturado y que estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento, según el informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el documento titulado Doble Injusticia, Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa, se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes. Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistadas con autoridades, detenidos y testigos, la oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas. En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas. El Estado mexicano debería, además, implementar la Recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad. Las detenciones arbitrarias han sido una de las principales causas de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en los últimos años, habiéndose registrado 10.225 quejas por este motivo entre 2007 y 2017 tan solo en el ámbito federal, por lo que este organismo nacional y el Sistema Nacional de Ombuds Person se encuentran realizando un informe sobre este tema para dimensionarlo y determinar sus causas a nivel nacional. Cuestión que resulta de particular importancia pues con frecuencia las detenciones arbitrarias se vinculan a otras violaciones o derechos humanos de mayor gravedad como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o hasta desapariciones. La CNDH continuará atenta para recibir las denuncias y documentar los excesos que se cometan en la aplicación de los preceptos cuya constitucionalidad se resolvió, a la vez que promoverá el que se certifique y capacite al personal de las instituciones policiacas que tenga a cargo su aplicación, así como el que se formulen protocolos de actuación para tal efecto, los cuales prevean mecanismos de supervisión externa y una debida rendición de cuentas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, por sus siglas CODEM, signó un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad del Gobierno Estatal y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, para capacitar, formar y profesionalizar a los servidores públicos del sistema penitenciario. Ni los derechos humanos obstruyen la seguridad, ni la seguridad obstruyen los derechos humanos, aseguró el presidente de la Comisión luego de la firma de este acuerdo. A través del convenio serán instaladas dos casetas de videollamadas de la CODEM en dos centros penitenciarios para que puedan utilizarla los internos que consideren afectadas sus prerrogativas y tener la posibilidad de establecer oficinas de enlace para participar en las diligencias, a fin de salvaguardar los derechos de los reos, custodios y personal en general. La concejala brasileña Mariel Franco, que se había convertido en una dura crítica de la intervención del Ejército en la seguridad de Río de Janeiro, fue asesinada a balazos en el centro de esta ciudad, informaron fuentes oficiales. Mariel Franco, una conocida activista de los derechos humanos y que fue la quinta más votada a las elecciones de 2016 para el Consejo de Río de Janeiro, fue tiroteada cuando transitaba en su vehículo por una calle del centro de la ciudad en la noche de este miércoles tras haber participado en un acto político. En el ataque también murió el conductor de su vehículo, mientras que una asesora de la política identificada como Fernanda Chávez sufrió heridas. La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el ataque fue efectuado por pistoleros que estaban en otro vehículo y que dispararon indiscriminadamente sin hacer ninguna advertencia y huyeron sin robar nada. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, visite nuestra página web DH Noticias, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.